Founders Live es una organización global, nace en Seattle en Estados Unidos y lo trajimos acá junto al City Leader Sergio de la Cerda en el 2018. La idea de Founders Live como tal es generar esta comunidad a nivel global, haciendo base en ciudades concretas y que sean nexos reales en esas ciudades, en las cuales puede ser físico, por eso son eventos presenciales, pero que tenés toda la posibilidad de aprovechar la parte híbrida de tener streaming o de tener contacto con otros emprendedores en todas partes del mundo. El pitch dura 99 segundos, es un pitch cortito y después tienen 4 minutos de preguntas y respuestas que hace el mismo público. Nosotros participamos 3 veces, digamos, primero participamos en la instancia de Buenos Aires, que es la que vos conoces, después participamos en la instancia de la TAM, que éramos nosotros, había otro equipo de Buenos Aires también, y había otros, otras startups de otros lugares de la TAM, ganamos ahí y ahí pasamos a la instancia internacional, digamos que éramos nosotros representando a la TAM, había una startup europea, dos estadounidenses y la quinta, no sé si era a Seattle, ¿verdad? Música